Se necesita más sensibilización, más sensibilización de la sociedad y más sensibilización en general de quien atiende en los servicios sobre estas necesidades. Y esta sensibilización es importante porque en realidad esto es una necesidad que aquí la hemos analizado respecto a las personas mayores, pero estas barreras se dan en otros grupos de población que no son necesariamente mayores porque tienen menores niveles de competencias digitales o de conocimiento del funcionamiento de las administraciones y de las empresas y por lo tanto una mayor sensibilización favorecería un mayor acceso en general.